Volviendo a los indie games, tenemos Life After Us The System La vida después del trasero Después de nosotros Sí Flashlight Avanzar Vos, 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 dale a la puerta Después no sé cómo se juega y si... Me han pedido que cuide a la nieta de Mr. Hammington Me dijeron que la niña está saliendo de sus 20 Pero por sus enfermedades mentales tiene la mentalidad de una niña Ponemos traducción en el texto No, es muy jodido hacer eso Lo hago yo y listo, no me jodas Después termino siempre haciendo todo yo Yo le pongo onda a esto Sí, yo le pongo trabajo que es lo que hace falta Che, después por eso escriben que nosotros nos llevamos para el AS Porque no hace nada eso también haciendo todo Loco, gracias a mí te puedo botar una computadora grosa Bueno, eso no te lo puedo negar A ver Mi abuela No, mi abuela me envió aquí Dice que no estoy siendo una joven mujer apropiada Apropiadamente Ella dice que estoy actuando como una niña Pero solo soy una niña Ella enloquece cuando digo eso Este lugar es extraño O sea, sí, era lo que yo había leído O sea, es una mujer adulta que se crea una niña Oh, mierda, me trabé No, ay, no, fucking kidding me No, salí de ahí, men Después hay que borrar todo el juego Empezar de nuevo Me trabé, ¿qué hay que le haga? Me la suda Bueno, eh Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Somos la mujer? ¿Mujer niña? No, nos enviaron para cuidar, dice Ah Bueno, está abandonado el lugar y el Estado Pero parece que el carajo la manda en un lugar abandonado Hay sangrita ahí abajo Yo creo que el Estado no ha estado cuidando muy bien esto Estado, 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 cuidado, Estado, Estado, Estado El Estado no ha estado cuidando, listo Voy a ver texturas lo primero que se encuentra Lo que pasa en el amnesia Mmm Eso sí lo hacen mal a costum Chuy, loco, ¿hay una forma de abrir las puertas que no me estoy dando cuenta? Fíjate, si recién abriste las cosas ahí Jump, spring, crouch No, todo bien Interact ahí, con la I ¿Eh? No, con la I ¿Con la I? Bueno, en inglés se pronuncia I Sí, pero estamos hablando de español A medias, a medias puede traducir Ahí hay otra nota Hay algo ahí entre medio Debe ser otro problema de texturas Sí, realmente Ahí está en una nota Dice un nuevo amigo hoy Doctor Tar Tarado Él dice que soy muy bonita Sigue, sigue tocando mi pelo Realmente le debe de gustar Eh, sí, yo creo que es como un violador No sé Ok Muy bueno el lugar Muy habitable Muy limpio Limpio No va a saltar algo en cualquier momento In the face No va a saltar Creo yo no Oh, sangrita Ni es mía Ni es mía entrar a estos lugares Pero como no hay música ambiente No hay nada Solo se escucha el tipo caminar Señor Teddy debería estar aquí Bueno No me gusta estar aquí Una mujer mala tomó a Señor Teddy Y se le dio, o sea Away Ella dice que soy muy grande para Eh, juguetes tontos Él no es un muñeco Él es mi mejor amigo No puedo dormir sin Mr. Teddy Eh, desearía que alguien Eh, lo trajera de vuelta Lo necesito al lado de mi cama Eh, sí, o sea que Encuentra amistad Teddy O sea que Como que matamos a la mujer Que se lo llevó Y la escribimos en la pared Súper bien de la cabeza Súper bien Está buenísimo el lugar Veo mucho, mucho movimiento Sí, eh Mucho cuidado Mucho cuidado, sí Una limpieza Está todo pulcro No Oh, ahí está Mr. Teddy ¿Alto se puso rojo ahí? Sí, sí, Mr. Teddy está ahí ¿Ves? Y hay una nota arriba de cosas Ah, no había oído Doctor Tar me dijo Eh, que me encuentre con él en su oficina Y dijo que no le diga a nadie Es un violador Puso sus manos en mí Y me tocó Y sonrió, ¿ves? Es un violador No me gustó Cuando me estaba tocando Pero Él dijo Que era parte de la examinación Para hacerme sentir mejor Qué mentira Él es como Sí, de Rape Tan Es como Es como un pedófilo Pero está violando a una tipa Ok Ok Eh, me desmayé y volví y desperté Para encontrarme aún en el asilo Pero algo salió mal La oscuridad alrededor A mi alrededor Me hizo sentir que no estaba solo La traducción Ok Ok, se puso una máscara Mmm, eso no estaba Un Slender así medio choto Mmm, parece una nota de Slender Ay, hay otra notita Dame tu algo Dr. Thor Dr. Thor me dijo que soy muy bonita Y no soy una niña Dijo que Las pequeñas niñas no se ven tan bonitas como yo Dijo que soy una mujer ¿Por qué se puso todo tan oscuro? Mmm, esto no Ya no me gusta Ya no me está gustando Es una shit Acá sí Y me voy a dar un rodillazo cuando aparezca algo Se va a golla Se me dio un pedo con la luz así en la cara Otra nota Dr. Thor vino a visitarme anoche Sigue diciendo que era muy hermosa Y luego se subió a la cama y sobre mí Siguió diciéndome Que no haga ningún sonido Pero duele Él se volvió loco cuando Grité en dolor Y me pegó Me visita cada noche desde entonces Mmm, sí Ok Que bien, ¿eh? Yo también Disfruto mucho eso así la compañía Pero no El tipo no Esta es la música que pediste Ay, mi puta madre Disculpando los insultos que te voy a ingresar El se vuelve Él se vuelve Él enloquece Si no soy bonita ¿Qué? Dice que mi cabeza es muy pequeña y bonita ¿Qué? Eh, comencé a sangrar Después de que él viniera a visitarme anoche Eh, desearía irme a casa ¿Qué diablos? Mi cabeza es un elogio así Ya saben O sea, le van a decir Mmm, eres tan hermosa Tu cabeza es tan pequeña que te hace hermosa ¿Qué diablos? Ahí hay otra nota Ay, pues todo Claro Le dije al doctor Que siga enfermándome en las mañanas Eh, él se enloquece cuando le digo No Ah, cuando le digo eso y entonces me golpea en el estómago Digamos que el tipo la violó, la desvirgó y la embarazó Y ahora la quiere hacer abortar Bien, o sea, súper bien, ¿eh? Sí, algo para agarrar Siento una emboscada What the heck? ¿Qué es eso? Creo que es muy claro Ah, debe ser la cabeza de la... Tipa ¿Qué carajo? Conos, las puertas no se abren ¿Y la de verdad no se abrió tampoco? Ninguna se abre, son todas No me gusta Ni tampoco No da ni ganas de comentar nada, da mucho Ah... What the fuck? No pudimos... No pudimos haber decidido jugar juegos de Hello Kitty No, juegos de esos, los Rage, tal vez no eran tan terribles De todos modos, para mí varios juegos son de Rage De todos modos Mario Bros es de Rage, pero... I hate you so much Hay notita, 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 notita... Ah, dice fuck I O fail ¿Sí? Para mí es una F y al final es una L Oh my god, no veo nada Mi imaginación No hay, no hay nada y no me gusta el ambiente y nos va a saltar algo y yo... Lo puedes ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Así como que se iluminó? No, algo nos debe estar faltando O algo nos va a saltar Travesas texturas de mierda No pongan los pisos uno encima de otro Porque pasa eso Sabes que no sabían como hacer las terminaciones Y dijo, ah, se iba La amnesia me meto mucho trabajo a hacer bien eso Ah, y no terminaste ese custom Sabes el trabajo que me dio hacer Una de las partes Dije, mea Te acordás que no podías meter el brut Adentro de la Oh, lo metí adentro de una jaula Y se bubeó y saltó afuera Y me meto Y te estaba probando ¿Y ninguna de esas puertas se puede abrir? No, las puertas no interactúan Vamos a tener que volver Bueno, la habitación Tiene que haber una habitación que no haya ¿Para qué estuviste? ¿Vale a salir la fucking cara a ver? Sí Pero me parece raro que no se abra ninguna puerta No, son como Como hechas para que no se abra Ok, bueno, ya está Tengo un trabado Dejemos la que Hemos avanzado mucho Gracias por haber visto el gameplay Ya nos trabamos Para variar Mi vida bajó Y se subió de nuevo Bueno, o sea Vamos bien Porque 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 Sí Ah Me voy ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hazme bonita? La cabeza le tengo que poner ¿Qué quiere que sea bonita? Tenía un fetiche con la cabeza Y por eso Si le pongo la cabeza Ay, sos hermosa Pero Ay, ay No Hay pies ahí Corre, corre Ay, pendejo ¿Qué bonito, doctora? Una vez más Eh, desperté En este lugar De que De que Solo puede ser llamado infierno Hay algo Agarrándome aquí Mateniéndome Eh, no dejará que me vaya Eh, y algo peor Me está esperando Si ese era el doctor Se parecía mucho A los de old class Maybe O a los de hot life Maybe Bastante feo Es un bien feo No sé Me da ganas de salir ¿Qué es ese ruido? Si no es la estática Es la música de Otra vez acá Hola beauty O sea No hay chance De que eso sea bonito Capaz que era bonita Cuando tenía piel Y pelo Y no canoso Ok Eh Ah, sí Dijeron que no Dice ¿Cómo se? Mal momento, men ¿Qué querés que le hagan? Eh, habían dicho Ah, sí Que no se van a asustar Si juegan los dos juntos ¿Ustedes se creen que O sea Vos ves las cosas Con tus propios ojos? O sea Estás solo Jugando ¿No te crees que este Si yo tengo miedo Va a pasar algo así? No, no, no No te defiendes Después Él queda la suya Y yo también Yo después estoy Sola O toda la noche Abajo en la oscuridad Así que Así que ¡Ay! ¡Cucha! ¡Saluda! ¡Hijo! 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 A eso hablaba Tenemos un Un screamer Y no importa Podés estar con 80.000 personas Estoy encerrado Porque tengo que ir para allá Y el hijo de su madre Está ahí Es como ir al cine Vas al cine Y todos se van a asustar Al mismo tiempo No importa si tenés 8.000 personas A mí me parece que no me asusta A mí me hace saltar todo Últimamente Che, pero ¿Cómo pasó Se desaparecen Se desaparecen los chabones ¿Y qué buscamos ahora? Quiero salir de este maldito lugar Para que se acabe el jueves Digamos Bueno, primero la cabeza El teddy Y ahora hay que encontrar Una nota Que nos diga qué hacer ¡Oh! ¡Para, omevón! ¡Ah! ¡Olé! 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 Para comer Esta, esta puerta está abierta ¡No, no, no, no! Él se quema Él se quema Mi bebé Estaba llorando Cuando el Dr. Tarr Lo puso en una caja Eh, pero el llanto Eh, se detuvo Cuando él Lo prendió fuego Odio al Dr. Tarr Lo odio No, really Es como que acaba de quemar a tu baby Eh, tengo alergia a los juegos de terror No puedo jugar en los juegos de terror Che, no lo puedes prender Ahí está la caja No se puede prender fuego Como para continuar la historia Me deja saltar Para variar Ok, no Eh, dice jump ¿Y por qué toco y no jump? Eh, jodete Como Shador No, en serio me agarro alergia a los juegos de terror No puedo estornudar más Está prohibido por ley Ok Eh, ¿y qué pasa si estornudar? Shador ¿Fue preso? Sí No, che preso por estornudar Y que no hay nada más Y ahora que Sí, se prendió fuego ¿Y ahora qué onda? Sí, bueno, sí Listo ¿Qué cara es que va? Eh, eh ¿Me puedo ir? Claro Sí Va a estar el hijo de su madre Y afuera Bueno, ¿cuál de todos? Ahí está, mirá Se lo ven los ojos ¿Esos son los ojos? No, no son los ojos No No, es una nota Es una nota Pero algo te va a saltar Hasta llegar hasta la nota Ah Agarra la nota Agarra la nota rápido Él me dijo No, él tomó mi bebé Doctor Tarn Eh Dejó de visitarme a la noche Una vez que se lo llevó a mi bebé Se lo llevó Él dijo que No puedo Tenerlo porque Era un error Se llevó a mi bebé A mi varón Bebé varón Y lo puso en una caja Puedo escuchar a mi bebé gritar Mientras él lo prende fuego Quiero a mi bebé Eh, ya no lo tenés Agarrarlo Ahí está, mirá Mmm, so beautiful ¿Tengo que agarrar eso realmente? Ah, está una demostración gráfica Wow Ok Pero es obviamente Obvio iban a saber Quien fue El culpable Ah, ponerle la caja No, cierto Hijo de... Hace lo que quieras, Mel Vini, huevón Dale que te mato La hueá, la hueá La hueá, la hueá ¿Es en serio? Ahora entiendo el horror Que esta joven mujer Pasó cuando estaba aquí Ese dolor y sufrimiento De haber sido violada Por ese monstruo Y tener a su hijo Para que lo pierden fuego Para que lo hayan quemado ahí Ah, ahí está Y ahora qué Y no sé Ahora nos van a violar Y nos van a hacer lo mismo El tipo por acá Ok Ok ¿Qué hay algo ahí? Oh, no What the hell Oye, dime las luces Sigo gritando No, digo Ah, sigo gritando Lo que él me hizo Eh Y a lo que me hizo a mí Y a mi bebé Pero a nadie le importa Él quiere callarme Doctor Tar Me dijo Que soy muy bonita Y Y que no soy una niña Dice que las pequeñas niñas No se ven tan bonitas Como yo Él dice que soy una mujer Otra vez eso Ya lo leímos ¿Cómo te digas? ¿Dónde está el loquito? Que debe ser el único Que quedó acá No sé lo que hicieron llevar Vos quédate acá Le dijeron Vos quédate acá Puta la ¿Está en la espalda? No, pero huevón ¿Cómo leo la nota? ¿Qué tengo acá? Salí del medio ¿Desapareció? No, queda Eh Se transformó Es el mismo Esperá ¿Cómo salgo de acá? Eh, loco No, es que no tenemos vida ¿No? Lo vas a tener Va a ser un campeo Ahí está Le voy a buscar la nota Esa Y que me la fumo Eh, me dijo Él me dijo Que mi abuela murió hoy Eh, dijo Que ella Se cayó Se cayó De las escaleras Y se rompió el cuello Se cayó Él dice Eh, lo dijo Con una sonrisa Oh, genial ¿Ves? Sé que lo hizo Eh Eh, dijo que Nadie vendrá A buscar Eh, a buscarme ahora Él dice que Me encerrará En la En una habitación oscura Cuando Eh, para no No darle problemas Nunca más Ever again Ever again Eh, apareció Eh, eh, no te denle nada Se suma trucho Che, ¿por dónde? ¿Por dónde se sale por acá? Digo Sí, me estás comiendo el cuello Eso Eh, hola Me que nos quieren ayudar Que viene a con... ¿Y desaparece después? Es que seguro Me fijo que siga ahí O mal, amigo Esto es recamper El tipo No aparece la nada O sea, de transporte El chavo No estoy viendo una carpa Eso Un campus ¿Y ahora qué onda? ¿Podemos escapar? ¿O? No Gracias por haber visto el gameplay Porque no sabemos cómo sigue Bien, gracias Divino Beautiful Bien, el médico rápido Pero es como el otro El otro guasito loco No tiene nada que ver En la historia Y debe ser el mismo Después de un tiempo Si me dijeras que es la tipa Esa Porque está buscando No sé Venganza Está bien Está con el otro Doctor Crazy Pero Lo pone una loquita Y es como que Cerraron todo Y quedó solo Es imbécil Ahí Acá Esto es nuevo No Esa no es nuevo Tiene que ser Ahí la puerta Está No Acá ya Estamos con medio Los Acá está el camper El que apareció Y eso es A la puerta Hoy What? Ah no Eso está grabado Eso no es un manique Eso no es un manique Se mueve What the fuck? Tengo algo atrás Tengo algo atrás Tengo algo atrás Ok Me comió Ok Eso Ah y ahora De asterás No sé qué Tiene solo play No tiene salida Es que Mundo Espero que hayan disfrutado Life After Us Malditos juegos Después Después yo sueño Con estas cosas Saben Y ahí Nadie me ayuda Porque estoy sola Y Y nos vemos En otro video Chao Tengo algo atrás